Universidad Nacional de Sergustín de Arequipa, Subdirección de Recursos Humanos, Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control, Definiciones, Peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, Riesgo, Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente, Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente, Consecuencia, Probable severidad del evento no deseado asociado a la exposición al peligro o riesgo, el valor debe analizarse considerando el impacto a las personas, lesiones, daños a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinación de estos, Pasos para elaborar la matriz, 1. Determinar actividades y tareas del puesto. Se puede recurrir referencialmente a Manual de Organización y Funciones, Clasificador de Cargos, Cuadro de Asignación de Personal. 2. Identificar los peligros. Los peligros se dividen en las siguientes categorías. Mecánicos. Se dan por acción mecánica como máquinas, herramientas, piezas a trabajar o material proyectados, sólidos o fluidos. 3. Eléctricos. Se dan por contacto con energía eléctrica de forma directa e indirecta y energía estática. 4. Físicos. Se dan por exposición al frío, humedad, iluminación, ruido, vibraciones, etc. 5. Químicos. Se dan por exposición y manipulación de sustancias químicas. 6. Biológicos. Se dan por la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades. Los medios de exposición pueden ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. 7. Psicosociales. Se dan por la actividad y pueden ser ocasionados por el contenido de la tarea, las relaciones jerárquicas, la carga de exceso de trabajo, un clima laboral inadecuado, etc., pudiendo llegar a ocasionar depresión, fatiga, estrés, entre otros. Ergonómicos. Se dan cuando las condiciones de trabajo no se adaptan a la capacidad y necesidades de los trabajadores. 3. Evaluar los riesgos puros. Una vez identificados los peligros y sus respectivos riesgos en las columnas correspondientes de la matriz IPERC, se procede a evaluarlos para determinar su magnitud en función de la probabilidad y la consecuencia. Tabla de valoración de la probabilidad. Para la valoración de la probabilidad se tomará en cuenta la frecuencia, exposición o alcance, historial y controles, teniendo en cuenta valores que van desde 1 hasta 5, siendo el valor 1 imposible que suceda y el valor 5 muy probable que suceda. Tabla de valoración de la consecuencia. Para la valoración de la consecuencia se tienen en cuenta valores que van desde 1 hasta 5, siendo el valor 1 el de menor grado y el valor 5 el de grado catastrófico. 4. Establecer medidas de control. Jerarquía de control de riesgos. Eliminación. Quitar o remover físicamente el peligro. Sustitución. Reemplazar el peligro. Control de ingeniería. Aislar a los trabajadores del peligro. Control administrativo. Reducción del riesgo mediante la implementación de actividades o programas tales como realización de turnos de trabajo, pausas de trabajo, procedimientos de trabajo, capacitación, señalización, entre otros. EPP. Proteger al trabajador con equipo de protección personal. 5. Evaluación del riesgo residual. Después de haber determinado los controles para cada riesgo según la jerarquía descrita, se procede a evaluar el riesgo residual, es decir, el riesgo que se puede presentar luego de la aplicación de los controles. 6. Riesgo alto. Se deben implementar controles para reducir la probabilidad y o la consecuencia de pérdida a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados, no se puede ejecutar la tarea. 7. Riesgo medio. Se deben implementar controles para reducir la probabilidad o la consecuencia de pérdida a fin de minimizarlo. 8. Riesgo bajo. Se deben considerar controles a fin de mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en medios o altos. Solo si el riesgo residual es aceptable o medio, se podrá ejecutar la tarea. Caso contrario, se deberá evaluar los controles propuestos y plantear nuevos hasta lograr los niveles de exposición aceptables. ¿Cuándo se modifica la matriz IPERC? La matriz IPERC deberá de ser revisada por lo menos una vez al año con el fin de identificar mejoras o modificaciones debido a los siguientes factores. Cambios de metodología de trabajo y o tecnología. Cambios de legislación aplicable. Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes. Emergencias o simulacros. Incidentes y accidentes. Enfermedades ocupacionales. Cambio de puesto. Resultados de las evaluaciones de los factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Políticas o directrices de la institución. Firmas para la aprobación de la matriz IPERC. Información de las personas que participaron en la elaboración de la matriz IPERC para el puesto de trabajo. La información vertida en la matriz IPERC por los servidores en referencia a las actividades y tareas de su puesto de trabajo será validada por el jefe de oficina para lo cual deberá firmar en la parte donde indica validado por. Esta firma deberá realizarla en todas las matrices enviadas. Los resultados obtenidos en la matriz IPERC serán presentados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para la revisión de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y en especial de las secciones de mejora propuestas como medidas de control para lo cual deberán firmar en la parte donde indica revisado por. Luego de la revisión y conformidad de la matriz IPERC de parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la autoridad de la universidad procederá a su revisión final y aprobación para lo cual deberá firmar en la parte donde indica aprobado por.